Y le metimos un golazo. Voy a estar con uno de mis ídolos, con Víctor Hugo Morales. Va a ser un placer transmitir para Telesur con él. Lo vamos a divertir mucho y la gente se va a divertir mucho también. Así que espero encontrarlo pronto y darle un abrazo y trabajar para Telesur. Los dos de zurda. ¿Qué es el contrato de Telesur? Bueno, ha llegado el momento emocionante de mi vida de poder firmar este contrato que me liga a Telesur, que me liga a mis amigos venezolanos, que me liga al presidente Maduro y que por sobre todas las cosas me siento muy amigo del comandante Chávez. Por eso esta firma de contrato que estoy haciendo yo hoy, a mí la va a ser Víctor Hugo y vamos a transmitir todo el Mundial de Brasil para Telesur. Porque así lo hubiese querido el comandante. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas. que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mando. Porque la verdad que estos señores, si se los puede decir señores, ya dan ajo. Por eso creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela y aguanten, aguanten porque Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando. Un saludo grande y me siento muy orgulloso de defender una patria bolivariana como quería el comandante Chávez. Le mando un beso enorme y nos vemos en el Mundial. Y estoy honoradísimo de ser parte del equipo de Telesur.